Un cariñoso saludo a todos los niños y niñas del Salvador. Espero que el Barça en vuestras vidas os sirva para uniros, para disfrutar haciendo deporte, deportes cultura. Además, se asimila a la vida sana, que es la que tenéis que llevar, una vida culturalmente interesante y además saludable. El fútbol, ya os he dicho, es cultura, evidentemente es deporte, es rivalidad. El Barça es deporte, es fútbol, es emoción, es pasión, es sentido de pertenencia, es compañerismo, es respeto, es compromiso. Todos estos grandes valores que desde el Barça intentamos transmitir expresando nuestra filosofía futbolística. Espero que todos los niños y niñas del Salvador compartáis esta filosofía y el Barça os haga disfrutar y sea importante en vuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.